Hola, les habla Sergio Cárdenas, soy el director artístico de la Orquesta Sinfónica Estanislao Mejía de la Facultad de Música de la UNAM. Bueno, hemos presentado aquí en esta magnificente sala Nessahualcóyotl un concierto que realmente puede ser calificado como de histórico. Digo histórico porque la pieza medular, la más importante de este concierto que hemos presentado aquí, es la obra icónica más complicada, más representativa y la que constituye un verdadero parteaguas en la historia de la música a principios del siglo XX. Me refiero a la música para ballet, la consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Fíjese que el año pasado, en septiembre último, estuvimos con la orquesta Estanislao Mejía en un festival, que es el festival de las mejores orquestas sinfónicas juveniles del planeta, que se llevó a cabo por, creo que, decimocuarta ocasión o decimoquinta, no recuerdo, en la ciudad de Berlín, que es la sede de este festival. Y, como dos meses después, la directora artística del festival me escribió una carta de agradecimiento por haber participado y me dice, le puedo confirmar que el concierto que usted y su orquesta tocaron no pudo ser rebasado por ninguna otra de las orquestas que participaron en este festival. Bueno, yo creo que es un reconocimiento realmente grandioso, lo he dicho siempre, tengo más de 40 años de experiencia internacional, sobre todo en Europa, y puedo decir ante cualquier notario, vamos a llamarlo así, pues, que el talento mexicano es realmente inagotable, es de alta calidad, sufre los problemas del sistema como tal. No hay suficientes apoyos, hay muchas limitantes para el desarrollo del talento, a cambio de, digamos, a diferencia de Europa, que ahí, pues, no hay tanto talento, pero tienen toda la infraestructura para que se desarrolle el poco o mucho talento que tienen. Entonces, yo creo que es una oportunidad para que la UNAM asuma, como de hecho lo ha venido haciendo, un compromiso mayor con nuestra juventud, que es extremadamente talentosa, y que se ha podido comprobar con este concierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!